Un saludo para todos, continuando con nuestro invitado del mes Edgar Allan Poe, les quería compartir la única novela que escribió Edgar Allan Poe en su vida y que realmente fue comercialmente, digamos que fue algo así como un gran desastre, ¿cierto? Nadie pues se interesó, es una novela que él escribió de sus viajes, nos va a hablar de Las aventuras de Arturo Gordon, que fue la única novela que él escribió en la que va a hablar más que todo de sus propias aventuras, ¿cierto? Bueno, este libro está escrito en forma de diario de Las aventuras que vivió este, digamos que en una especie de naufragio, entonces dice 26 de julio, les voy a compartir un trozo de este libro. El viento se sube esta mañana y como quiera que el mar no estuviese muy picado, decidimos reemprender nuestra pesca de provisiones en la despensa. Después de una ruda labor que duró todo el día, vimos que nada podíamos esperar por este lado, porque los tabiques se habían hundido durante la noche y las provisiones habían rodado a la cala. Como es de suponer, este descubrimiento nos llenó de desesperación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.